Hola, hoy a raíz de que muchas personas me han preguntado sobre algo que usamos mucho en caminatas y que hoy quiero darles unos pequeños consejos, esto es el bastón, nuestros bastones de caminata son fundamentales a la hora que salgamos a la montaña ya que con él pues nos va a ayudar mucho y nos va a ayudar no solamente a caminar mejor sino también en un tema de salud, ¿por qué? pues los bastones tienen varias funciones, uno de ellos es por ejemplo el equilibrio nos ayudan a equilibrarnos cuando vamos caminando y hay terrenos irregulares nos ayudan cuando vamos subiendo a tener un mejor apoyo en nuestra espalda ya que caminando con él apoyamos cuando uno sube tiende a echar la espalda hacia adelante y con el bastón esa espalda la sostenemos y hace que nuestra espalda baja no tenga un resentimiento o tenga dolor y principalmente el bastón cuando descendemos nos quita entre 40 y 60% de impacto en nuestras articulaciones en nuestras rodillas, así que es fundamental usar el palo de caminar pero para esto hay unos detalles que quiero compartir con ustedes ya que he visto que a veces no se hace el adecuado uso o estamos perdiendo un uso sobrevalorando todo el equipo o toda la oportunidad que tenemos con nuestro bastón por ejemplo cuando vamos a comprar nuestros bastones siempre vamos a encontrar que van a traer además del palo en sí van a traer dos cosas por separado uno son estas tapitas o rosquitas que vemos acá y el otro son los tapones muy importante cuando usemos el palo caminata usemos esto, saquemos esto y se lo vamos a poner al palo porque esto es fundamental y tiene que ir en esta posición no en esta posición no sino en esta posición como si fuera una sombrilla o un paraguas porque se le agarra y se le pone de esta manera y se aprieta bien para que no se safe que va a hacer esto, esto hace que el palo no se hunda en lugares como arena o en nuestros bosques tropicales que son de tierra muy suave o donde hay barro y esto va a ayudar que al no hundirse no palanqueemos el palo y se nos pueda quebrar o doblar así que eso va a ayudar a que esto no suceda para nieve, muchos dicen que es para nieve, error esto para la nieve es una rosca mucho más grande así que no se preocupen, esto es para barro, arena, para nuestras tierras aquí en el trópico así que usemos adecuadamente otra cosa es el tapón cuando nuestro bastón lo compramos, el van a ir con esto, de esta manera y es fundamental usarlo para proteger de no golpear a otra persona de no romper algo que tengamos donde los guardemos pero, eso sí, pero es fundamental que se lo quitemos cuando vamos a ir a caminar ¿por qué? porque si no se lo quitamos esto, el palo va a perder tracción ya no va a funcionar de la misma manera en el terreno que estemos caminando así que es fundamental quitarle el tapón el tapón es simplemente para protección o en algunos lugares, en algunos senderos como Machu Picchu donde hay que usar bastones con tapón para no romper o deteriorar el camino que se usa en este lugar, en Machu Picchu en el resto de lugares, que no pidan que no los usemos quítenselo, por favor, úsenlo sin el tapón, es fundamental ahora, ¿cómo se usa el palo? el palo se usa en un grado de 45 que nuestro brazo quede de una manera, todos tenemos un tamaño diferente entonces, cada uno a la hora, por eso el bastón es ajustable para que nuestro brazo, al hora de usarlo, quede en esta posición un 45 grados o un puitico menos nunca quede ni arriba ni abajo ¿por qué? porque vamos a perder tracción y al fin y al cabo, el palo no va a funcionar de la mejor manera o para lo que está diseñado así que, siempre en 45 y esto se ajusta, el palo tiene diferentes tamaños ahora la mayoría de palos de caminata tienen números donde podemos ir los ajustando de acuerdo a nuestra estatura así que, por ejemplo, yo lo tengo aquí ya claramente ajustado y sé muy bien dónde puedo usarlo así que aquí lo tengo, lo aprieto y le quito el tapón ya lo tengo listo para caminar este es mi ángulo para mi caminar cuando vengo descendiendo, ahí sí lo puedo estirar un poco más porque ya el ángulo del terreno es otro y hay que bajar y hay que apoyarse en él así que lo podemos estirar un poco pero caminando en plano algunas subidas mantengámoslo en ángulo 45 es fundamental esa parte un consejo más para el cuido de los bastones uno, nunca cuando los compremos o los tengamos en nuestras manos nunca los zafemos y los pongamos en el último rayita blanca que dice stop no se hace de esta manera ¿por qué? porque si lo dejamos de esta manera el palo va a ser más fácil que en un momento hagamos una fuerza se paranquee y el palo se quiebre o se doble así que ajustémoslo dividamos la fuerza del palo en las diferentes rayas que tiene a las diferentes alturas para que así el palo funcione adecuadamente tenga mejor tracción, mejor durabilidad en la hora de hacer nuestras caminatas y por último, es que me voy a olvidar por último guardemos nuestros palos siempre en una forma floja de esta manera que se puedan mover a la hora de guardarlos déjenlo de esta manera porque aquí en el trópico llueve mucho o siempre hay humedad entonces si lo guardamos y lo cerramos con fuerza nuestro palo esto se va a llenar de un sarro que al final va a hacer que no logremos zafarlo o que simplemente se trarrosque y va a ser muy complicado así que cuidémoslo no lo guardemos apretado y si lo queremos limpiar con un trapo seco o un trapo con alcohol se limpia todo el mecanismo que es muy simple todo esto y ya tenemos el palo funcionando nuevamente así que cuidemos nuestros palos son fundamentales para disfrutar mejor la montaña para nuestra salud y para ir a estos lugares a vivir el aire libre realmente el lugar hermoso que tenemos si usted quiere o tiene más preguntas sobre esto por favor háganmelas llegar aquí abajo va a encontrar donde poder hacer consultas yo con mucho gusto le puedo ayudar también si le gusta mi canal dale like dale me gusta suscríbase al canal pues estamos siempre haciendo diferentes tutoriales para ayudarle a usted a raíz de mi experiencia de años de su montaña en cómo lograr disfrutar mejor de cada lugar que visitemos así que suscríbase a mi canal si tiene alguna consulta háganmela llegar y estamos para servirle así que nos vemos en la cima nos vemos en la próxima y Gracias por ver el video.